¡Hola, babies! Bienvenidas a Martes de Puy. El día de hoy les traigo este maquillaje Grunge estilo Tumblr que lo traje en otro video y me lo pidieron mucho, así que aquí está. Voy a comenzar esta vez por la piel con este primer de Adara que me va a ayudar a matificar mi piel para que la base se me vea más linda. Después de eso voy a tomar este corrector y lo voy a aplicar en la parte donde tengo la ojera, pero únicamente donde tengo la pigmentación más oscura y voy a pasar a difuminarlo con mi baby esponja. Ahora sí vamos con los ojos y voy a estar aplicando este primer de cara, subiéndolo muy bien hasta el arco de la ceja para después tomar mi paleta Tizmi y voy a estar tomando este color vainilla. Primero lo voy a aplicar a toquecitos para depositar muy bien el pigmento y después lo voy a barrer hacia la parte de abajo. Esto me va a ayudar también a difuminar mejor el color de transición. Ahora voy a estar tomando este color que es rosita para mi tono como de transición. Ya ahorita verán cómo va quedando. Lo voy a aplicar en la parte de la cuenca y después lo voy a comenzar a difuminar pero un poquito hacia arriba para que en el color vainilla que habíamos puesto y que barrimos hacia abajo nos ayude a difuminar mejor este color y no nos quede como que tan tosco, ahí como que la aplasta, sino como que nos ayuda a ir difuminando así el color. ¿Lo pueden ver? En la parte del párpado móvil voy a estar utilizando esta sombra de Damon Beauty y primero lo apliqué con esta brochita plana. Puedes humedecerla un poco para que pigmente aún mejor y bueno comencé a poner todo, todo el párpado móvil lleno de color y después con una brochita para difuminar la pasé por encima para que no quedaran así como que plieguecitos o grumitos en la parte de arriba. Ahora vamos a darle un poquito más de profundidad y fuerza al maquillaje con este color cafecito. Primero aquí me estoy enfocando a aplicarlo en la V externa del ojo y después comencé a llevarlo un poquito más para arriba sin llegar hasta el lagrimal de mi ojo para que quede todo muy bien difuminado y queden todos los colores muy unidos y no se vea ningún corte. Vamos con la parte del delineado. Estuve utilizando este labial líquido con una brochita biselada y ahora sí desde el rabillo de mi ojo comencé a sacar la colita. Fui poco a poco, esto vayanlo haciendo con paciencia y sobre todo si es que les da un poquito como de miedo, pero sin miedo babies es realmente muy fácil y de ahí saqué como que otra rayita sin exagerarla, la llevé casi hasta en medio del ojo, pueden ver. Y después ya lo único que hice es con lo demás del labial, rellenar la parte de la colita y después la parte de enfrente. Fui haciendo pequeños trazos para terminar el delineado. Y así es como nos debe de ir quedando. Vamos de nuevo con el rostro y me voy a estar aplicando esta base de Adara ayudándome de mi esponja y después también voy a estar ocupando este corrector amarillo de Adara con mi baby esponja y si pueden ver puedo agregar muy poquito producto y pigmenta súper bien. Para sellarlo voy a utilizar estos polvos translúcidos de NYX y los voy a estar aplicando con la esponjita para sellar debajo de la ojera y con una brochita a toquecitos para estar sellando lo demás del maquillaje. Como siempre voy a estar haciendo contornos por debajo de los pómulos y un poquito por la frente para perfilar más mi rostro y después de eso voy a estar utilizando este rubor de una paletita que ya les he enseñado. Recuerden que todos los productos se los dejo en la cajita de información y bueno aquí sentí que me pasé un poquito con este color así que ya solamente pasé mi esponja para intentar rebajar un poquito el color rosa. Ahora en la parte de las iluminaciones como siempre Angel Glow de Beauty Creations ya saben que este iluminador es de mis favoritos. Un poquito en el lagrimal y ahora sí volviendo a los ojos en la parte inferior en la línea de pestañas voy a aplicar el mismo rosita que apliqué en la parte de arriba pero lo voy a estar aplicando más en la parte de la esquinita y después lo voy a difuminar hacia adelante para después también volver a aplicar un poquito de café y yo únicamente lo concentro en la esquina exterior del ojo. Para este maquillaje no quise aplicarme pestañas postizas así que únicamente enchiné y puse máscara para pestañas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahora para finalizar los labios es muy importante hidratarlos. Ya les he recomendado varias veces que antes de aplicarse de este tipo de labiales para que no se les cuarten o no tan pronto a lo largo del día se apliquen un aceitito o algo para estar pues hidratando los labios. Así que bueno babies así es como queda el look finalizado. Espero que les haya gustado mucho. Ustedes me pidieron este look porque lo vieron en un video que les hice de compras así que hasta intenté vestirme igual. Es una recreación de mí misma. Denle like, suscríbanse, las y los espero en mi Instagram y nos vemos en el siguiente video. Bye bye!